La familia de mi marido me difama sin saber lo que yo he tenido que sufrir. Hoy en este foro tenemos un programa de aquellos de los cuales tenemos que aprender, sobre todo a no desesperarnos porque muchas veces salimos huyendo de una situación y nos encontramos con una muchísimo peor y todo por no saber hacer lo correcto. Les cuento qué es lo que está pasando. Daniela es una joven mamá de Tampico, viene harta de las constantes humillaciones de la familia por parte de su esposo. De hecho son sus dos cuñadas las que prácticamente le han hecho la vida imposible porque nunca la han aceptado. Y en su pasado se dedicaba a la prostitución. Justo ahí fue en su trabajo que conoció a Alberto, el padre de sus hijos con quien se casó hace cinco años. Y él asegura amar a su mujer, pero por otra parte quiere evitar enfrentamientos con su familia para no causar más problemas. En pocas palabras, Alberto, pues no sabe qué hacer, se dice entre la espada y la pared. O me das mi lugar o me divorcio, digo, dice Daniela. A quien le damos la bienvenida ya está en el foro y le damos la bienvenida a la licenciada Sara Olivia Parra Telles, al doctor Juan Carlos Acosta de la Torre. Dani, ¿cómo estás? Muy mal, Rosy. A ver, Dani, huyendo de Tampico porque iban a abusar sexualmente de ti o pretendían abusar sexualmente de ti, tú te tratas de defender, cortas a la persona que te estaba prácticamente obligando. Sí, así es. Y te espanta la sangre y corres. Sí, me espanté demasiado al ver que le empezó a sangrar, me desesperé y lo único que hice fue salir corriendo de ahí. Y ese señor fue a dar como inquilino a la casa de tu mamá. Así es, mi mamá empezó a rentar cuartos en la casa. ¿Por qué? Somos de familia humilde, de bajos recursos. Entonces, mi mamá tomó la opción de rentar cuartos. La primera vez el inquilino muy bueno, muy respetuoso y no hubo problema. Pero ya en el segundo fue cuando esta persona quiso abusar de mí. Pero oye, a ver, Dani, es ahí donde yo iniciaba el programa. ¿Por qué en lugar de sí correr, defenderte, tratar de escapar, no fuiste a la delegación a denunciar que intentaron abusar de ti y que tratándote de defender, pues le diste un raspón con lo primero que agarraste, ¿no? Y ahí estás. En ese momento no pensé, Rocío. Yo pensé que lo había matado. Me espanté demasiado. Mi reacción fue huir. Fue mi única reacción. ¿Y tu mamá no te detuvo, no te dijo, oye, hija, yo te apoyo, vamos a la delegación, denunciemos? Viniste a México. Me vine para México. ¿Qué pasó recién? Es lo que les digo, salió de una y se metió en otra peor. Así es. ¿Qué pasó cuando llegaste a México en el camión? Llegando aquí a México, llegando a la terminal, no conocía yo a nadie, Rocío. Lo único con lo que yo llegué es con lo que traía puesto y poco dinero que mi mamá tenía alzado. Al llegar aquí una persona me ofreció ayuda. ¿Un hombre? Un hombre. Y yo tontamente le creí. Pero su intención de él fue asaltarme. O sea, yo forcejeé con él porque dije, me va a quitar lo único que yo traigo. ¿Y te apuñaló? Y me apuñaló. ¿Y fuiste a dar a la Cruz Roja? Fui a dar a la Cruz Roja. Ajá. ¿En la Cruz Roja no te pidieron identificación, nada? Sí, pero yo no traía nada. Y por eso nadie se dio cuenta de la familia de Daniela que ella estaba en la Cruz Roja. Imagínense nada más este hecho público como si fuera propio. Pudo haber muerto y su mamá nunca más sabe de ella porque muere como una desconocida por causa del apuñalamiento que sufrió. Afortunadamente estás aquí y la libraste. Sí. ¿Qué pasa cuando sales del hospital? Salgo del hospital, salgo sin nada, sola, a buscar trabajo, desesperada, sin saber a quién recurrir. Me la pasé muy mal, Rocío. ¿Y cómo fuiste a dar al bar? Estuve trabajando en una bodega en donde conocí a esta persona que era dueño del bar. Él me ofreció trabajo. Yo ahí acepté. ¿Pero qué no ganabas bien en la bodega? Él era la central de abastos, ¿no? Sí. ¿Qué no ganabas bien? No, Rocío. Realmente no me alcanzaba para mandarle dinero a mi mamá y para mis gastos. Aquí yo pagaba renta. Ajá. Entonces no cubría yo mis gastos. Entonces esta persona me ofrece trabajo de mesera y yo acepto. En el bar de un amigo. Sí. ¿Mesera y eso te llevó a prostituirte? Sí, porque se gana un poco más. Fíjate nada más lo que acabas de decir. ¿Se gana un poco más, pero se pierde mucho? No es tan fácil, Rocío. No, es lo que siempre yo he dicho. O sea, no es tan fácil estar con una persona que no amas. No es tan fácil meterte con alguien. Sufres mucho en este trabajo. ¿Y para qué lo hiciste, muñeca? La necesidad. La necesidad te puede llevar a abordar, a hacer tamales, vender cosas. Estuve en la calle. Estuve en la calle, sin dinero. No te estoy juzgando, ¿eh? Simplemente te estoy diciendo que la necesidad que tú tienes... No, te comprendo. Mucho más de lo que te puedes imaginar. ¿Ya no te prostituyes o sí? No, ya no. Yo en el bar conocí a mi esposo. ¿Hace cuántos años? Hace cuatro. Ahí empezamos a entablar una relación. Él me pagaba por los servicios. Sí. Pero de ahí en fuera, saliendo yo del trabajo, yo lo veía. Comenzamos a tener una relación más, más íntima, más... Pero él siempre supo... Claro. ...lo que tú hacías. Claro, porque él frecuentaba a él. Ajá. ¿Se enamoraron? Me enamoré. Nos enamoramos. ¿Te enamoraste o se enamoraron? Nos enamoramos. ¿Los dos? Los dos. ¿O fue tu puerta de escape? No, me enamoré de él. ¿Segura? Sí. No pasa nada si me dices la verdad. Me enamoré de él. ¿Sí? Lo amo. ¿Sigues enamorada? Sí. Es por eso que yo estoy aquí contigo pidiéndote ayuda. Porque ya no soporto, Rocío, la vida que estoy pasando. ¿Y por qué estás ahí? Mis cuñadas no están de acuerdo. Desde un principio nunca estuvieron de acuerdo con mi relación con él. Ajá. Yo al casarme con él, decidí dejar absolutamente... ¿Todo? Todo, todo. O sea, mi trabajo ya quedó en el pasado. ¿Tú te haces cargo de tu suegra? Así es. ¿Tu suegra está en estado vegetativo? Sí. No entendí mucho la condición física en la que la señora se encuentra. Solo sé que a través de un disgusto, aguas, señoras y señores, la señora aparentemente recibió un disgusto muy fuerte por parte de quien es un misterio porque hay muchos puntos de vista y versiones. Mis cuñadas tienen mucho que ver, Rosy. Sí, aparentemente, pero le dio una parálisis completa. Está postrada en una silla de ruedas hace cuánto tiempo? Yo todavía cuando la conocí ya no tenía movilidad en su cuerpo y todavía... pero hablaba muy poco. Ahorita en la actualidad ya no habla. Nada. Ya no habla nada. Pero cuando hablaba, Daniela, ¿qué decía? ¿Qué le provocó esa parálisis? ¿Qué fue lo que vio o le gustó? Hablaba muy poco, Rocío, y de hecho ella no me quería. Ah, ¿no te quería tampoco tú? De hecho no me aceptaba tampoco. No me aceptaba por mi trabajo. Ajá. Ni mis cuñadas me quieren por lo mismo a lo que yo me dedicaba. Ajá. Ellas siguen diciendo que te dedicas a la prostitución. Así es, pero no es cierto. O sea, yo traté de cambiar mi vida. Ajá. Yo quiero una familia estable. Quiero ser feliz. ¿La tienes? Sí. ¿Tienes una familia estable? Pero ellas se han encargado de destruir. ¿Tienes una familia estable, Daniela? ¿Hace cuánto te golpeó tu marido? Tiene como 15 días. ¿Esa es una familia estable? ¿Ustedes creen público? No. Rocío, no. ¿Quieres ser feliz? Quiero ser feliz. ¿Eres feliz? Ahorita no. No veo en tus ojos, mi vida. Te veo la mirada más triste. ¿Qué pasa, Linda y Adriana? Las cuñadas de la señora, por favor. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy molesta, muy molesta. Yo estoy muy molesta, ¿eh? Yo estoy muy molesta porque esta mujer... ¿Cómo te atreves a venir aquí de hipócrita a dar la cara después de todo lo que has hecho? Tengo una noticia. ¿Qué crees? ¿La invité yo a algún problema? No, señorita Rocío. Entonces, sentaditas, vamos a platicar. ¿Cómo te atreves? Pues gracias a Dios, porque digo, acudió a una invitación. Queremos resolver el asunto y créeme que lo queremos resolver de la mejor forma. Así que, pues mejor que pongamos todos de nuestra parte, ¿verdad? ¿Ustedes lo que quieran es que Daniela se separe de su hermano? Lo que pasa es que Daniela es una mala mujer. ¿Ustedes cómo se consideran? Yo en el aspecto con mi familia, tengo una familia estable y todo, pero ella es una prostituta que metió mi hermano a la casa. Metió mi hermano a la casa. No, tú sabes que las cosas no son así. Mi casa es una casa decente. Tú lo sabes muy bien. Eres... A base de mentiras. Tengo pruebas. Las cosas no son así, tú lo sabes. ¿Qué pruebas puedes tener? ¿Qué pruebas tengo? Cuando yo le tomé fotos, yo le... Dame la foto. De una vez, va. Aquí la traigo, mi hermano sabe. Espérate, ya sé la foto que dices que al fondo se ve el hotel y que quién sabe cuánto. De una vez vamos despachando esto. A ver, espérame tantito, Daniela. Daniela, no hace falta. Créeme que no hace falta. Es que estoy muy molesta, Rocío. No es justo. Por favor, por favor. Claro que no es justo. Esa foto, francamente, no dice nada. Es Daniela platicando con una persona, ¿correcto? Vamos al grano, ¿va? ¿Quién es Pablo? ¿Pablo? Sí. Es su amante de ella. No. Es que no es cierto. Y tú lo sabes que no es cierto. A ver, a ver, a ver, a ver. Nada más tantito. Relajada. Piensa bien. ¿Quién es Pablo? Es con el que se ve ella. A ver, ponme a Pablo, mi querida Erika, porque ella sabe perfectamente quién es Pablo. Pablo, ¿quién es una persona a la que le pagaste para la foto? Aquí Adrián no me pagó para qué le tomaron a esa Daniela. La verdad, pues, yo se la tomé porque emergí el dinero. Me pagó 500 pesos y se las tomé. Pero, pues, solamente es una trampa que se van haciendo. 500 pesos para difamar a una persona. Ven, vas a seguir mintiendo. ¿De verdad qué? ¿Lo harías? Ay, perdón. ¿Qué pasaría si lo hacen contigo? Pues, nada, porque yo tengo una familia estable. Y si no, en cambio, ella... ¿Qué tienes que decir a lo que dijo Pablo? Es que, a ver, Rosy, ¿hasta dónde ha llegado a pagar para hacerme daño? ¿Hasta dónde hemos llegado de qué? ¿Tú sabes que eres una mujerzuela? No has cambiado. Te estoy preguntando quién es Pablo, por qué pagaste 500 pesos, por qué las personas, algunas personas son capaces de tanta vileza. Ahora, si tú tienes una familia estable, ¿cuántos hijos tienes? ¿Por qué no me dejas en paz? Por favor. ¿Cuántos hijos tienes? 17 años. ¿Y qué? Ah, no estudia ni trabaja. Ah, tú eres... Pero también tengo miedo porque ella cuando lo ve se le insinúa a mi hijo. Rosy, ¿cómo crees que yo me voy a meter con un niño? ¿Qué cosa te hace? ¿Qué es capaz de eso y más, Rosy? No me digas. ¿Y tú de qué eres capaz? De eso y muchas cosas más. Rosy, tú ya viste de lo que soy capaz de pagar para hacerme daño. Por favor. A nadie, no. Oye, Adriana, ¿quién es Gilberto? Gilberto fue una persona que yo conocí por mi papá en la fiesta de mi cumpleaños. Ahí está, tú me tachas de prostituta y tú eres peor. Sí, pero yo no me fui a vender. No, a ver, por favor, Daniela. Yo no me fui a vender en primera. Mira, ¿por qué estoy haciendo tantas preguntas? Porque simplemente quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Sí. Para andar de chismosos y para andar metiéndonos en la vida de los demás, ¿por qué no cuidamos la nuestra y nos aseguramos de ser felices en lugar de estar desperdiciando energía, hablando de los demás? Mira lo que piensa tu vecina, por favor. Erika, córrela. Daniela es una excelente persona, siempre ayuda a quien la necesita, siempre se ha portado muy bien con nosotros, más en cambio siempre se preocupa por los demás. Adriana siempre demostró lo que es, que anda con hombres casados, no le importa destruir hogares, y de qué habla si también tiene cola que le pisen. Daniela. Sí, con la diferencia. Daniela. Es que estoy muy molesta. A ver, es que no, es que mira, digamos, digamos que de verdad. Yo estoy harta, he tratado de hacer las cosas bien, Rocío. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que ella hace cosas a espaldas de todos nosotros. Ella dice que se queda a cuidar a mi mamá. Y es cosa que yo me he quedado a cuidar a tu mamá. No es obligación. No es obligación. No es obligación. Daniela, sienta de, por favor. 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 Daniela, sienta de, la que le da de comer, la que está al pendiente de ella. ¿Se puede sentar, por favor, señora? O sea, ¿hasta eso le va a molestar? No. O sea, es obligación. A mí me te pregunto de ahí, sí, porque se está respondiendo. Por favor. A ver, señora, les pregunto a las dos. ¿Qué hacen por su mamá ustedes? No hacen nada, Rocío. Nos cuidamos, Rocío, cuando nos toca. Ella la cuida cuando mi hermano le toca. A ver, espérame, espérame. Su lugar a él. ¿La mamá de ustedes las cuidó cuando le tocaba cuidarlas o siempre? No, siempre. Pero pregúntale, Rocío, ¿desde cuándo no van a verla? Nosotros traerla. ¿Desde cuándo no van a verla? ¿Desde cuándo no van a verla? ¿Desde cuándo no van a verla? Sí, vamos a verla, sí, vamos a verla. ¿Cada cuándo? ¿Tú, Sergio? Cada 15 días, cada mes, cada semana. Y ni siquiera en la llamada telefónica. A ver, Daniela, ahí está, mira. Yo, la verdad, cuando conocí esta historia, lo primero que pregunté, bueno, ¿Alberto qué andaría buscando? ¿Enfermera, mujer? ¿Quién le planchara la vara? ¿A quién golpear? ¿O una mujer a quién amar? No, pues yo sí, la verdad, se lo voy a preguntar. Que pase, Alberto, ¿no? Por favor. Rocío. ¿Cómo anda? Está enojado, Rocío. No me diga. Enojado, muy enojado. Pues yo más, fíjese, porque hace 15 días, y no la voy a dejar que se siente ahí, me va a disculpar, en el siguiente sillón. ¿Sabe por qué? Hace 15 días usted se atrevió a golpear a su mujer. Porque realmente... Su mujer, a ver, señor, realmente es un justificante que ni siquiera quiero escuchar. No a la violencia contra las mujeres y contra nadie en el mundo, señores. No estamos aquí para agredirnos, por Dios santo. No quiero, si eres embarazada de tres meses. Tres meses de embarazo, golpeada hace 15 días. Y mira nada más, ojo, señoras, ojo público, ¿levantaste una denuncia? No. Claro. ¿Por qué no? Porque no he querido más problemas, Rocío. Porque yo quiero a mi marido, porque ya le he hecho entender mil veces que podemos ser felices, que no le hagas ganas. Daniela, Daniela, ¿alguna vez tuviste un amor antes del que supuestamente le tienes a Alberto, al padre de tus hijos? ¿Alguna vez lo tuviste? Sí. ¿Estuviste enamorada? Sí. Comparando ese amor sin que me des nombres, ¿cuál crees tú que haya realmente sido un amor o el más fuerte para ti? ¿El pasado o el actual? Esquivamos también, Rocío. Te estoy preguntando algo y me encantaría que me contestaras. Yo ya tengo la respuesta, pero me encantaría saberla de tu boca. Ella sabe muy bien, Rocío, ¿por qué no levantó la demanda? Ella sabe muy bien por qué no demandó a mi hermano, Rocío. ¿Cuál para ti fue más fuerte? Tú no te preocupes por eso que de aquí vamos a demandarlo. Tú no te apures. Si esa es tu urgencia, de aquí salimos y demandamos. Dame chance. Pero es que ella tiene cola que le pise, Rocío. Dame, ay, tú no. Yo no. Tú no. Ella sí tiene cola que le pise. Mira, a ver, 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 pero antes de juzgar, ¿qué es lo que te he hecho? ¿Cómo que me has hecho? O sea, cuando te me, según cuidas a mi madre, según cuidas a mi madre, y el vecino de las obligaciones, el señor, el señor, el señor, el señor. Daniela, ¿ya, no? Es que ya estoy cansada, Rocío, entiéndeme, ya estoy harta. Vamos a denunciar saliendo de aquí. Sí, porque ya no quiero esta vida. Me parece muy bien. Ya no, ya no más. Amor, pregunté, respuesta quiero. Para ti, ¿qué es realmente el amor según lo que tú has vivido? ¿El pasado o el presente? El pasado. ¿Por qué? Pues porque no hubo golpes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor no había dinero. A lo mejor había mucha humildad. Pero era feliz. Pero había respeto, señores. Y es lo más cercano, lo más parecido a la felicidad. Si no es que es la mezcla perfecta. El respeto y el amor van de la mano. Porque quien no te respeta, no te ama. Así de sencillo. Así de simple. Y Alberto, usted lo ha hecho. Yo la respeto. Estoy enamorado de ella. No me digas. Todo el esfuerzo que hice. Hice por ti y todo. ¿De dónde te saqué de la procesación? A ver, a ver, a ver. Te saqué de la procesación. Espéreme, espéreme. Alberto, Alberto, Alberto. ¿Quién se siente usted? Mahatma Gandhi, el rescatador de la luna, uno de los tres fantásticos, Batman, Superman. Señor, cuando uno hace algo por alguien, y estoy hablando no solamente de casarse con una persona que tiene un pasado. Todos tenemos un pasado, señores. Todos. Absolutamente todos. Y malos que estamos divorciados. O nos aceptan con la colita que traemos, o colón, o... Yo estoy enamorado de ella. No creo. ¿Sabe por qué? Porque me están cantando lo que usted hizo por ella cuando no es que el amor, lo correcto no es eso, señor. Es que realmente mis hermanas me han entregado. Él pensó que juntaron. Y yo te lo he explicado. Y yo te lo he explicado. Yo te lo he explicado. Realmente es que estoy confundido con mis hermanas. Cuando él se juntó con ella y sacándola... No es cierto, porque sales y le coqueteas a los vecinos. Salgas y le coqueteas a los vecinos. ¿O sea que no me duele? La vecina que te pegó, la vecina que te pegó y te demandó porque le coqueteaste a su marido. Es lógico que si me llegan a ofender y a golpearme, tengo que defender. La vecina que fue afuera de la casa y te gritó, te lo gritó en tu cara a la vecina. ¿Tienes que defender? Te lo gritó en tu cara. Oye, ya, tienes un tono... Así gritas todos los días. Es que no es justo, no es justo. Es que no te lastima la cara. No te lastima la cara a la gente. A ver, señoras, vamos a hacer una cosa. Miren, les recuerdo nuevamente. Estamos aquí para conciliar y solucionar. ¿Sí? Ahora, el problema según ustedes es Daniela, ¿no? Sí. Ustedes quieren que Daniela se vaya de la vida de su hermano. Sí. Porque se les pega la gana. ¿Tú cambiaste? Sí, yo cambié. ¿Tú te metiste con un señor casado? Sí. Ajá. ¿Y tú crees que cambió? Y ya no. No, Rocío. Todo lo que han hecho para la hija. Por favor. Por favor. Por favor. Tantito. Por favor. No fue por dinero. No fue por dinero. No importa. Te metiste con un casado. Te metiste. Pero no me vendí. Fue la diferencia. Ella se vende por unos cuantos pesos. ¿Eh? Incluso. Y yo no me vendí. Incluso Rocío le ha negado a mi hermano que tiene un hijo. Un hijo que su madre cuida. Que lo tienen tan fíjate nada más. En tan fíjate nada más. A ver, linda, linda. ¿Hasta dónde has llegado o han llegado ambas para? Rocío, con decirte que una vez con unas tijeras me dio, estaba yo tendiendo mi ropa. ¿Denunciaste? Lo que no quiero son más problemas. Exacto. Entonces, mira, hay dos caminos. ¿Qué sigues haciendo en la casa si no quieres problemas? O te divorcias y regresas a Tampico o haces una vida nueva tú sola, con tus hijos, qué sé yo. ¿Para qué te embarazas otra vez? Perdón, tienes tres meses de embarazo. Es que yo le dije que no denunciaba porque no quiero tener problemas con mis hermanas, Rocío. ¿Para qué? Quiero a mi familia. ¿Realmente? ¿Cuál? O sea, por eso estoy aquí, Rocío. O sea, tu familia está en Tampico. Tu madre. Pero yo soy su esposo, Rocío. Hemos formado una familia y me he estado esforzando. He tratado de estar bien con él. He tratado de darle a entender. Señor, señor, definición, por favor. Daniela. ¿Cuántas veces te he explicado que no sabes cosas? Daniela, Daniela. Si me tienes confianza, ¿por qué, Daniela? Ese hijo, ese que amo, mi adoración. ¿Te ha golpeado frente a tu hijo? Sí. ¿Eso es ser una familia? Realmente es que ella me está confundiendo. Es que ella se lo merece, Rocío. Cuando me mostraron las fotos, me puse loco. ¿Cómo voy a creer? ¿Cómo voy a creer que mi esposa está en un hotel? Yo le expliqué. Exactamente. Yo le expliqué. No hay explicación que abarca, señora. La señora, si creyeron en nosotros, tienen que creer hasta el final. Y perdón, pero alguien que te ama y cuestiona la posibilidad de que seas tú capaz de hacer semejante cosa, otra vez, ni tu esposo y mucho menos quien te ame. Pues miren cómo es poco el tiempo y yo la verdad sí tengo bien muchas ganas de saber cuál es la historia atrás de ese niño que según las investigadoras Linda y Adriana fueron a hacer a Tampico. Vamos a buscar a ver de quién, qué trae, qué colita trae ahí atravesada Daniela. Que pase por favor, Gabriela, la amiga de Daniela. Adelante. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué pasa ahí, mi hija? Traigo el acta de nacimiento de mi hijo. Quiero decirle a estas señoras que son unas mentirosas. Él es mi hijo. ¿Mentirosas por qué? Eduardo es mi hijo. La mamá de ella fue hijo. Su mamá me lo está cuidando. Bueno, su mamá es la mentirosa. ¿Qué estás haciendo? Muy enfermas. Ahí está el acta. A ver, Sara Olivia, Hilario, se lo pasas a Sara Olivia, por favor. Ahí está, miren. Ahí les va la historia resumida. Efectivamente, Gabriela tuvo un hijo, que hoy tiene ocho años, ¿no? Sí. Y eres madre soltera. Sí. No tenías forma de sacar a tu hijo adelante. No. Daniela sale y le dice, oye, yo te echo la mano, mi mamá está en Tampico, que te lo cuide un rato mientras tú levantas vuelo, ¿no? Y puedes, o sea, para que puedas trabajar y demás. ¿Fue así? Sí, Rocío. Lo que no se va a ver es que lo has dejado allá cinco años. Sí, pero porque yo trabajo. Yo sé, pero por eso... Yo he visto del niño, o sea, si ella no lo ve, yo mando dinero. Yo le mando dinero a mi mamá, yo lo he visto. Yo le mando dinero. Yo le mando dinero, cada mes le mando. Ahora sí ya me vas a creer. Sí, Gabriela, siéntate, por favor. Siempre te he creído, siempre te he creído. Tú sabes que no llega mi mamá y le toca la corona. Yo creo que sí. Siéntate, por favor. Se puede sentar. ¿Estás enferma? ¿Por qué no eres igual? ¿Por qué no eres tú? 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 Porque eres igual que tu amiga. ¿Por qué no eres tú? ¿Eres igual que tu amiga? ¿Cómo te...? ¿Las dos? ¿Las dos? ¿Las dos? ¿Cómo está diciendo? ¿Cuántos añitos tiene tu hermano? ¿Dos? ¿Uno? ¿Mesas? Sí, pero siéntate. Es que ya me tienes ahora. ¿Qué quieres hacer? Está loca la tos. A ver, siéntense, por favor. Siéntense, por favor. ¿Ya? ¿Angélica? ¿Ya? Miren, yo les voy a decir algo. El sin qué hacer no hace nada bien. Trabajan en la casa. ¿Sí? Pues ya, miren, con ese tiempo que les queda libre, pónganse a hacer algo productivo por vida de Dios. Es andarme cuidándome, señorías. No, no, no. No, no, no. Permíteme, Rocío. No, no. Nosotros estamos en la casa. ¿Me permites hablar? ¿Me permites hablar? Qué chismosas. Tú mejor que nadie. Oye, gritas, gritas como una y nombrarte por ahí. Pero es que también, ¿cómo quieres que me quede callada, Rocío? Rocío dice que yo soy una grosita, porque son igual. ¿Y ella qué es? ¿Y ella qué es? ¿Ustedes qué son? Son peores. No, mi hijita, fíjate que no, ¿eh? Por lo menos yo no vendo prostituyente. Tengo algo más que presentarles. Tengo el testimonio de... Ahí le va mi chisme. No me gusta. Pero resulta que la enfermera que cuidaba a la mamá de las señoras y del señor Alberto, pues tiene una versión acerca de los hechos. Dice que no es cierto lo que tú dices de que tu mamá se puso mal a raíz de que vio a tu hermano con mujeres y drogando. A ver, porque eso no lo dice, Rocío, porque no dice la verdad. Yo hago fiestas en la casa y la verdad invito amigos, porque me gustan las fiestas. Mejor voy a ver la de la enfermera, ¿te parece? A ver, córrela, Chimena. Yo creo que Adriana es muy mala persona. Pues a mí me convenció, me quería convencer para que metiera su mamá a un asilo y dejarla ahí, ya que está en silla de ruedas. No, ya te diste cuenta. A mí me corrieron porque yo vi a Adriana robándole dinero a su mamá y pues ella me corrió para que yo no dijera nada. ¿No estaba robando el dinero? ¿No estaba robando el dinero? ¿De qué clase de armazón tienes? No, no estaba. ¿Me permites explicarte, Rocío? Mira, no estaba robando el dinero. Mi esposa tuvo un problema. Ese dinero es como que te hiciera. Cállate, estoy hablando con la señora Rosa. A ver, no era dinero tú, yo era dinero a tu mamá. O sea, todo este tiempo no estaba echando la culpa a mi esposo. ¿Pero estaba robando? No, no, Rocío. ¿Me permites? Mira, lo que pasó es que mi esposo tuvo un problema. Lo asaltaron, lo golpearon, lo asaltaron. Él estaba trabajando ese dinero de su trabajo. Yo lo que hice fue querer tomar el dinero prestado para poder pagar lo de mi esposo. Y en cuanto tuviéramos el dinero era reponerlo de vuelta. ¿Por qué no se lo pediste a tu mamá? Porque mi mamá no podía hablar. Aún siendo ella culpable de la enfermedad de su madre, A ver, mi mamá estaba echando la... A ver, mi mamá estaba echando la... Según la versión que tengo yo por parte de la enfermera, esa parálisis la dio a tu mamá a raíz de que a ti te vio robándole su dinero. Sí, pero mi mamá ya estaba enferma. ¿Que no estaba enferma? Que sí estaba enferma. Entonces le dio el patatús cuando te vio queriéndole robar el dinero. Ya estaba enferma, pero acabó cuando pasó eso. Pero ya estaba enferma. Le dio con culpa de ella. Ahora es mi culpa. O sea, en mi cuenta, estaba en verme y se puso peor cuando dio a la hija queriéndole robar. Por eso me hicieron creer ustedes a mí que por mi culpa... Daniela, voy contigo. Aquí, por favor. ¿Qué quieres hacer? Realmente, ¿qué quieres hacer? Terminar con esto. ¿Terminar con qué? ¿Quieres el divorcio? Quiero que me ayudes a divorciarlo. Definitivo. Ya no puedo más. ¿Estás segura? Sí. Totalmente segura y convencida. Sí. Ya me cansé. Y vamos a ir a denunciar primero los golpes, ¿correcto? Y todo el proceso. Cuentas con nuestra ayuda. Y obviamente vas tú con nosotros, ¿verdad? No la puedo dejar de mí. A ver, yo no estoy pidiendo opiniones. Le estoy preguntando a la señora. La víctima es ella. El golpeador fue usted y yo tengo que enfocarme aquí. Pero oye, Daniela, tu mamá, ¿qué onda? ¿Qué relación tienes con ella? ¿Vuela? Sí, Rosa. ¿Regresarías con ella? Sí. ¿Sí? ¿Le has hablado? Sí, estamos en contacto por teléfono. ¿Sí? ¿Se pueden correr, por favor, de silla, señores? ¿Qué pasa, la señora Sofía, por favor? Perdón por lo que se acaba de enterar, muñeca, pero... Perdóname, mamita. Ya fallé. No sé hacer las cosas bien. Perdóname. ¿Qué te fallo? ¿Fui yo, hija? ¿Por qué? Aquí estoy yo. No estás sola. No estás sola, hija. Siéntese, doña Sofía, aquí al lado de ella, por favor, ¿sí? Siéntate, Dani. Moraleja, por muy humilde que se sea, siempre se tiene que salir adelante, pero de la forma más digna posible, no dejándose agredir ni sobajar de ninguna forma, Sara Olivia, creo yo, ¿no? Sí, Rocío. Daniela, Daniela, ni tú, ni ninguna mujer, ni nadie que viva violencia lo debe de permitir. Lo hemos dicho muchas veces, que no debe de haber la sumisión indiscriminada que pone en riesgo la vida. Y lo importante es que sepamos que somos sujetos de derechos y que eso es lo que nos da precisamente el valor de acudir ante las autoridades a denunciar o a demandar. Cuentas con nosotros y terminando el programa, te acompañamos para que tú pongas la denuncia correspondiente por la violencia familiar y por las lesiones que Alberto te haya infringido. También decirle, señor Alberto, que una de las derechos o obligaciones que tienen usted o los cónyuges es vivir en el domicilio juntos, domicilio conyugal. Quiere decir que lo más sano es que ustedes establezcan de manera independiente su domicilio. ¿Por qué? Porque sabemos que las estadísticas hablan de que hay muchos rompimientos porque se inmiscuyen las familias en los matrimonios. Entonces, sí es muy importante que usted entienda que lo que está cometiendo son delitos en contra de la dignidad de Daniela. Y esos son derechos que son inviolables, Daniela, que tú lo debes de entender y ver así. ¿Linda y Adriana era lo que querían? ¿A su sobrino sin el papá y que se fuera a Tampico? Pues ahí lo tienen. Nada más que yo, la verdad, que Dios las perdone, señoras. Que Dios las perdone porque andarse metiendo en la vida a Jesús, Carlos, de verdad que hay que discusión tan grande. Daniela, 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 ya quedan con él, nos vamos a quedar con él. Gracias a Dios. No me importa su madre y su padre, quien sea. Señora, cállese, debería de ser hombre para poder defender a su mujer. Alberto, no. Ya quieren divorciar, ya no quieren estar contigo. A ver, señores, ¿ya te quedó claro, Alberto? ¿Ha sido más clarito? ¿Pueden repetirlo? contigo. He hecho mucho por ella, Rocío. La verdad, yo sé que ese hijo... Otra vez, otra vez. Mire, con esa misma fuerza, así de aguerrido, ahora hágalo, pero por usted. No la puedo dejar ir. Sé que está embarazada nuevamente. Eso lo hubieras pensado antes. No la puedo dejar ir. Vamos a tener otro hijo, Rocío. Y verdaderamente la amo y quiero a mis hijos. Ahí están las consecuencias. No quiero que mis hijos anden rodando por otro lado, Rocío. Eso hubiera pensado antes, ¿verdad? Por mi familia. Eso hubiera pensado antes. Eso hubiera pensado antes cuando dudó de ella, cuando las fotos, cuando le dijeron que el niño... Me hubieras pensado antes. De Gaby, es de ella. Bueno, a ver, señores. Daniela, un amor que no se ve ni se siente, entonces es un amor que no sirve o que no existe. Y eso nos quedó muy claro aquí. A veces es necesario mirar muy claro y de forma muy objetiva la relación en la que nos encontramos y decidir no continuar una relación por una falsa comodidad o por un miedo al dolor. Definitivamente en esta relación no había nada bueno que estuvieras viviendo, más que una compañía o teniendo al lado de ti a un padre para un hijo. Y desgraciadamente esta sigue siendo la historia de muchas mujeres aquí en este país que acuden todos los días a consultas, aguantando, tolerando, viviendo demasiada violencia, aguantando infidelidades, aguantando que las traten mal, que las golpeen, que las sobajen, que las humillen. No es justo. Una mujer en toda la extensión de la palabra merece una vida completamente diferente, merece ser feliz, sentirse plena, amada, protegida, valorada, deseada. Señor Alberto, ya estamos hartos de hombres como usted que abundan desgraciadamente, hombres que no valoran, hombres que no son fieles, hombres que no son buenos padres, hombres que no le enseñan nada bueno a México. Ojalá y esta experiencia le sirva para entrar en razón y yo obviamente siempre lo he dicho, creemos en que la persona puede cambiar y hacer las cosas diferentes, pero desgraciadamente su oportunidad con la señora se le terminó porque ella merece una persona que realmente la valore y la haga feliz y estamos dispuestos a ayudarte. Si tenemos que ir hasta Tampico a darte terapia, lo vamos a hacer con tal de que seas feliz. Y empoderarlo. Y de una vez una conferencia en Tampico, ¿por qué no? No, claro que sí, ¿por qué no? Daniela, ya conversé contigo durante la pausa comercial. Llévatelo en la mente. Tienes a tu madre. ¿Qué más valioso ser humano puedes tener como apoyo, señora? Tienes a tu pequeñito de cuatro años. Está embarazada, señora. Va a volver a ser abuela. ¿Lo sabía? Pues aunque sea pobremente, vamos a salir adelante. Gracias por haber venido. ¿Y cuándo rescatas a tu hijo, mujer? Nada más me voy a ir con Daniela. ¿Te vas a ir a Tampico? Sí. Y seguramente doña Sofía va a decir, allá tienes tu casa. Así son las personas humildes. Muchas gracias por haber venido y tenías una buena mujer. Un excelente mujer. No puedo valorar nada. Que se quede con sus hermanas. Su problema. ¿Tú vas a dejar de ser buena mujer? No. Y te vas a encontrar un excelente hombre. Seguro y a lo mejor hasta ya nos está viendo a través del televisor. Y dice, yo quiero conocer a esa Daniela. Pues les digo, les cuento del chisme. Tiene unos ojos preciosos y a través de los ojos se puede ver el alma de una persona. Así de sencillo. Si Dios se lo permite, nos vemos mañana con más cosas de la vida. Y mientras eso sucede, pues que Dios los bendiga, en verdad. Gracias por existir a todas ustedes, personas humildes que prendan el televisor. Hace nuestro día. Y gracias a ustedes comemos. Que Dios los bendiga. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal y sigan viendo más capítulos de Cosas de la Vida.